Buenos días Tamara Buenos días ¿Han venido a ver a Javi a ver o a Edita? Si, pues nada tío Que sos 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 Soy de los cabajadores El aburrante El aburrante ha sido Vero que se ha llevado a las 6 de la mañana para... Bueno me han despertado Me han despertado ahora No como yo Que hasta las 9 Muchos menos que se ha despertado Mía no me han despertado Oye pues no es temprano también eh Yo sé que también es temprano Claro pero... Mañana levántate a las 7 Y Edita ¡Ah! Pues yo voy a ver si acabo de editar Aunque no creo que tengáis vlog para hoy Así que... ¡Uy! ¡Uy! No se quiere mover Justo ahora Que nos vamos Te quedan también Mira mira Pero no te tapes la cara con la cara No! Pepe la más guapa Si Pepe va super fashion 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 Estrella y luego el labial afoba baja Toma No pero es que los zapatos son muy... muy molones eh Y me voy a poner roja también Ay mira Ay mira Baby que te hemos traído Unas cositas Si porque como nos acogiste Muy fuerte ah para ti Que de ayer se nos ha olvidado darte o no? Ay dios Cuando ya sacamos lo otro ya está acostado El papá negro también nos acogió y nos acogió nada Si es verdad Es que... Es que bueno no pasa nada Demasiado Yo ni siempre yo ni siempre ahí Dando la puntillita Pero si a ti te regalamos a ti dos cosas ayer Nada pero yo quería más No sé si te gustará Ostras que chulo Lo que pasa es que estoy bastante Ay Que amada Digo ahora para ver a Nico Gracias Simón Muchas gracias Me metía con un besito blanco Dicen que los tuyos Ya te has hecho una opinión Ahora te acabas de hacer una opinión Y la gorda rapeando Niña No te has pasado que son dos No sé si te va Si te va eh Que bonito Como conoces a mi madre Mi madre me encanta esas cosas Que bonito Que bonito Es como turco ¿no? Que tiene esta así Que bonito Que precioso Te lo puedes poner de todas las maneras Mi madre buscó un video y yo una vez Que se ponía un pañuelo de 20 formas diferentes Pero es que es un amor No pero nos has acudido Y es que es un amor Bueno pero Es un amor El coche Es el coche Que le regaló Tamara Sí Ah sí Este es el que le regalamos a Tamara Y este es el que le regalaste tú Sí es verdad Es que ha sido casualidad eh Ha sido casualidad ponérselo Madre mía Mira Qué guapa Qué paqueta Qué preciosa Es un amor de Dios Martina Martina sí que es bonita Vamos Es que son cosas esas Vas, 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 vas Vas, vas, vas El coño Pan Y tú también No te preocupes Yo venga por ahora se lo puedo hacer El lobo Yo lo enseñé Yo lo enseñé ¿Al McDonald's? Un chiringuito eh Vamos al McDonald's a comer Sí A ver de las costumbres que tenemos en Madrid Verdad Yo también Además últimamente estamos yendo mucho al McDonald's Esos son fatales Adi Es verdad eh No mola eh No mola nada Es que mirad Con niños pequeños muchas veces cuando Es difícil eh Es difícil Es difícil porque Te pones a hacer cosas Le quieres dar un paseo Quieres que les de la luz del sol Quieres bañarle Pero no sales de casa Y a ellos todo súper bien Quieres hacer el puré de verdad Las verduras para Martina Sí Y luego cuando te toca a ti Ya son Las doce de la noche prácticamente Y dices Pues mira cogemos cualquier cosa Y al final acabas comiendo barrerías Y después comemos O merendamos algo típico ¿Vale? ¿No? Algo más típica al malagueño Yo no me quiero ir de aquí eh Hacemos muy buen Muy buen clima Sí es verdad Ya está bien enterado Bien enterado El carrito Vamos vamos Que no ¿Dónde está? Aquí Personalizar Quiero personalizar Yo siempre personalizando Porque como no le gusta La mitad de los ingredientes Solo se coge la carne con el pan No quiero lechuga No quiero salsa No quiero cebolla Y ni pan Y ni pan Te imaginas Te imaginas una hamburguesa sin pan Te pega mucho eh Te pega mucho en el ojo No Es verdad que me hace nada A ver esta niña es igual que yo El lunes con los azules Sí, sí Sí, sí Y fashion Y fashion Y fashion Lo soy fashion Es verdad y fashion Mira como dice Tamara Para la tendencia esta de los hombres al aire ¿A que sí? Mira, ahora se lleva esto sin nada Y esto está aquí con volantes Y el pelo desenfadado Es que la trenza se lo ha hecho verlo Está claro, ¿no? Sí, está clarísimo que esta trenza en vía Vamos Estamos planeando hacer el... ¿Cómo se llama? El Unicorn Challenge Unicorn Challenge A mí da mucha vergüenza A mí me da mucha vergüenza grabaron Consiste en que la chica te da el cono de nata Y tú le haces así ¿Pom? ¿Tiene que aguantar de pie? ¿O tiene que aguantarse? Yo creo que lo tienes que sujetar Porque como el suelter va a caer Y no vamos a poner nada de lado Y vamos a ir a... Yo me llamo Raal Yo me llamo Raal Yo me llamo Raal ¡Qué vergüenza! El fin de... Creo que nos damos vergüenza Nosotras grabar Yo tengo miedo Esperamos, ¿os vais a marchar? ¿No? Ahí está Espera Me toca yo a Tamara No me damos mucha vergüenza ¿Y cuando lo hagan que hacemos ¿Saremos corriendo? Yo sí Yo también Vamos para allá corriendo, ¿no? A la hora ya que nos vemos ¿Estoy vi ahí? ¿Grabándonos? Madre mía Es que esto, si no eres youtuber no lo vives, ¿eh? No, si no eres youtuber no lo hagas Yo te lo digo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Oye, yo cojo a mis niñas y me voy, eh Mira, Pepi grabándote Ahí está No lo hemos pasado, a ver, yo creo que nosotros peor que ellos Oye, vamos a... Nosotros peor que ellos no lo hemos pasado ni todo Vamos a recogerlo, eh ¿Y qué? Vamos a recoger y nos vamos Sí, sí, vamos a irnos ya Vamos a poner esta mesa Pepi está tan tranquila Y mira, estas también Hola, cojo platillos, estamos en Puerto Manus Sí Vine aquí de copiloto de Pepi Hemos ido charlando Mira, se acaba de despertar, puede ser Sí Bueno, lleva mucho tiempo dormida Bastante, aguanta las pobres Y nada, Jonathan y Javier Un aparcado, nada, un poquitito más adelante Pero vamos a ver que hayan aparcado bien, ¿no, Pepi? Estamos aquí en Puerto Manus ya Y estamos un poco flipándolo con las tiendas, ¿verdad? Sí, como siempre Es que mira que zapatos, para mí esto es una obra de arte, ¿verdad? Es un zapato hecha a una obra de arte, tío Un montón Sí, seguro A ver, zapatos 1495 Bueno, el vestido este negro es muy bonito Sí, es muy sexy Es un picadito, pues, para... Sí Para, ahora, para estas fechas de San Valentín Para ir al hospital Para ir al hospital, para el embarazo Muy práctico, muy práctico Es muy práctico El bolso, sí, fíjate ahí abajo El bolso vale 2.500 euros Pero no lo tiene porque no se lo puede ver mucho No, 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 no Pero mira la señora, pues, ahí va A ver, para todo lo de acá Se está intentando tapar con las manos Hay que decirlo, yo intento Mira, está el 50% los bolsos Sí Lo que pasa que... Así son de marca Sí, sí Eh... Mira, Cavani Los chinos Tengo la sensación que me tengo que comprar otro bolso de carrito o algo Porque es súper mola No, pero para... De vez en cuando la voy a cambiar Como cambiamos nosotros de bolso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes, mami, que me siento rara Que voy a ir sin bolso? ¿Cómo va bien? Aquí Ya dentro de unos meses está acostumbrada A ver, tenemos que hacer... Así se hacen las fotos A ver, que veo Es que no sé si tiene algo rápido impuesto No No ¿Ves? Y así se repite las fotos No Y llevamos ya dos horas No, no hay broma Llevamos cinco minutos Martí, venga, arriba Vamos a bañarnos ¿Qué? ¿Nos bañamos? Sí ¿Sí? Venga, a bañarse Sí, seguro Espera, espera Que se están haciendo fotos ellos Pues nada, nos mola un huevo, eh Aquí hay y... Un montón de barcos El mío es... Este mismo ¿Vale? ¿Tú cuál, qué barco quieres, Martina? Este ¿Es el mismo que yo? Sí Perfecto Así tenemos el mismo barco ¿Verdad? Bueno, Kari Mira, a ver Así se hacen las fotos en las Instagram ¿Así? Así, mira Javi, mira Javi Mira qué pro Lo típico de... Lo que tiene más es el retoque El secreto está en el retoque Cambia muchísimo, cambia muchísimo de la luz Yo es que no lo retoco casi nada Con esos filtros que te vienen en Instagram Ya está ¿El claro o el sepia? ¡Claro! El sepia para ver a cuándo se hace Sí, sí, sí ¿Tú cómo lo haces, Kariño? ¿Cómo lo haces? Así ¿Cómo lo haces tú? Ahí, ahí se ha dado papa ¿Esta qué virgen es? La virgen del Carmen La virgen del Carmen Sí ¿La sacan o algo en procesión? La verdad que no lo sé Porque yo la veo en procesión Es como siempre si las veo Las veo en Fongerón Yo no sé si esta la sacaran Pero allí pudieron la sacaran La de Fongerón La virgen del Carmen Si la sacan La meten en el mar Ah, porque es de los marineros o algo Ay, qué bonito, ¿verdad? Ah, que sí Está el agua súper bonita Nos deberíamos de hacer una foto aquí Ah, que sí A mí me ha encantado Ahí están sentadas las niñas Bonito Mirad, dice Pepi Que esto de aquí al fondo Es Marruecos Muy bonito Esto de aquí ¿Veis? Aquí se aprecia mejor ¿Qué hace? O sea, refleja la luz en el agua Y está precioso Mira, está haciendo fotos a nosotros Y ya la ha cogido una familia Javi la ha enganchado por banda Sí, bueno, sí Le ha enganchado en el familia por banda Y ha dicho ¡Hala! No, hombre Hemos venido al Picasso, ¿verdad? Que nos han dicho Vero y Javi Que hacen aquí unas pizzas muy ricas ¿No? Y hacen crepes y cosas para merendar Yo no he pedido merendar Pero... A merendar, ¿no? Tú has venido a cenar Pero el postre estaba bueno Yo me he pedido un brownie para compartir ¿Un brownie? Que se pidió la tarde de cumpleaños aquí Que por cierto, así te la pedí un milagre Apagan todas las luces Por el de cumpleaños Y luego ya se pone el canción Mirad lo que se ha cogido Johnny para merendar No sabía que iba a ser Pero si Johnny no Johnny ya no cena con nosotros No va a tener ganas Luego dirá Yo no quiero cenar Yo no quiero cenar ¿Queréis un licor chay en ahora? Esto es para cuatro personas, ¿no? Para compartir ¿Fruta? No, eso es sirope Es sirope Es sirope Pero tienes fruta Voy a empezar que no nos da tiempo Te voy a hacer en... Un tupper Un tupper ¡Guau! ¡Madre mía! Mira yo como voy, ¿eh? Y estoy muerto ya Y mirad que crez Y yo pensando que era un crepecito normal Bueno, bueno, sí Lo de Pepita me pide una pinta Pepita, poquito Instagram ¡Oh! ¿Me sale nada? ¡Sí! ¿Chocolate, eh? Ah, vale, vale Marti, ya está amarentando, cariño ¿No? Bueno, pues estamos aquí En una zona que hay como recreativa Que hay al lado del parking Mientras que viene Vero y Javi Mamá se ha ido a cambiar el pañal a Mía Y aquí estamos pasando la vida, ¿verdad Marti? Bueno, hemos venido aquí porque Vero tiene que pasar por correos Y ya pues vemos el centro comercial Damos una vueltecita Cerraremos algo Y nos iremos ¿Verdad mi amor? ¿Sí? Ahora cuando te tomes el vídeo Te voy a cambiar el culo a ti también, ¿vale? ¿Sí? Así que... Nada ¡Oh! 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 Y ya tiene Y es una vez que lo compramos Pero era en una feria mundial Y estaban estos a mano Y estaban genial ¿De madera o qué? No, de tela Pero era como un guante Sí Y lo habían modificado Hay que ser chelísima Sí, hija Pero es que Ya le hemos comprado Antes Ya le hemos comprado antes Una cosita Y ya nada más Mira, era parecido a esto ¿Verdad? Pero en un guante Y era sobre la familia Y había pues mamá La abuela La abuelo Papá Y un bebé Sí, como este que es de la granja Parece, ¿no? Sí Yo creo que en Ikea Hay uno así ¡Ah, mira! Este es como los cubos que tiene Johnny Este también le tiene ¡Chulo! ¡Hala! Sí, sí Es que Jonathan es súper fan Es verdad, me lo dije Te voy a enseñar Que este no lo tiene así Yo no sé ¡Joder! A mí Tegan me encanta, ¿eh? ¿Verdad? Sí Es que son súper bonitos Todo Y está bien de precio, ¿verdad? Sí Y yo Está guay Está muy guay Y eso también es muy mona La pena es que yo no me puedo llevar muchas cosas Porque como me voy en... Y ya se ha vuelto a coger el bolso Martina Ella tiene claro lo que quiere ¡Anda mía! Un monstruo, a mí me engualan, ¿eh? Un monstruo, pero si trae doble Bueno, claro ¿Para ella? Un bolso Pero dos no, uno ¿Y qué te he dicho yo ni del cubo? Que se lo cojas Sí Ay, qué bueno Bueno Pues a dormir Sí, con chupretillas Estamos súper cansados, ¿eh? ¿Oís los ruidos...? Ay, ¿se ha desenfocado por qué? No ¿Se ha desenfocado? ¿Oís los ruidos blancos de fondo, no? Sí Es que... Mía ya está ahí Se calma Hay muchas más veces Que no pongamos a mía boca abajo Que hay posibilidades de muerte solubita Y todo ese tipo de cosas A ver Es que tenemos un... Espera que Martina va a despertar Hemos tenido un problema Que tanto Martina como mía Las dos Han querido Han querido dormir siempre boca abajo Boca arriba No duran nada Duran 5 minutos, 10 minutos Sí, nada Y se desperan Y ya otra vez vuelvan Vuelta a empezar Solo descansan boca abajo Ya está cómoda Y de momento... Y cuando estamos en casa Y a lo mejor estamos recogiendo Un placer un poco Perdón Ponemos el Vigilabez O estamos súper pendientes de ella Sí, siempre Aparte, bueno Si estuviese boca arriba Igual estaríamos pendientes de ella Que le pondríamos el Vigilabez Y cuando duerme Cuando duerme O sea, por las noches Duerme conmigo Y duerme de lado Duerme Ella apoyada en mi brazo Y de lado O sea Que no... Nunca está sin supervisión Martín, Martín Si nosotros viésemos Que fuese peligroso Claro Faltaría más Sí Incluso Por supuesto O sea Un personal del hospital Creo que era una enfermera Y nos dijo que antes Se recomendaba boca abajo Luego boca arriba Y ahora de lado Así que bueno Yo pienso que como mejor esté ella Va a ser lo mejor Lo mejor Porque así va a estar descansando Y nosotros también Nada, Karen A descansar ya Pues sí Es prontito, la verdad A lo mejor sí Hemos emocionado con ellos Hemos estado dando una vuelta Por el centro comercial Y eso Lo que pasa es que También hablábamos tanto Y estamos así Tan de buen rollo Que se nos pira El estar con la cámara La verdad Bueno, pues eso Digo, que se desenfoca la cámara Que... ¿Qué es eso? Estamos tan a veces Así entretenidos y tal Que ni grabamos ni siquiera O grabamos un poquito Sí, la verdad es que Me lo estoy pasando muy bien con ellos Sí, yo también Son súper majos Son súper agradables Sí, la verdad Cariñosos No sé Y la madre Y el padre Todos O sea, todos Súper, súper Amorosos todos Y nada Ya cuando vinieron a ver a Mía Ya también Me cayeron genial ¿Sabes? Y pues ahora no Sí, lo que pasa es que fueron Como una horita No, no, no Fueron tres horas Tres horas Estuvieron en el hospital Pero bueno Que sí Que fue un ratito, ¿no? Pero ahora estarás aquí Casi tres días Vamos ¿Con mañana? Con mañana tres Porque mañana nos vamos a las siete de la tarde Vamos a estar también prácticamente Todo el día con ellos Nos vamos prontito Va a estar O sea, está haciendo genial La verdad es que lo decimos Creo que los cuadros Que es una pena No vivirlos En la misma ciudad Porque Porque molaría mucho La verdad Nos llevamos súper bien Así que nada Con chufletillas Lo bueno es y breve Lo bueno es y bueno Sí Hay que Siempre nos quedará Skype Que es lo que decimos siempre Así que nada Con chufletillas Que esperamos Que os haya gustado El vlog de hoy Si es así Dadle a me gusta Compartir el vídeo Suscribirse Todo ese tipo de cosas ¿Dónde le tiene que dar Martín? Así, me gusta Sí Dale me gusta Así ¿Todo bien? Por cierto Estamos aquí En la habitación De la adolescencia De Vero Así que nada Con chufletillas Pues eso Un besote Muy grande Y nos vemos En el próximo ¿No? Así mirad Así Qué bonita Adelés 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 Adelés